Hola y bienvenidos mis carisimos y estamos aqui porque hemos venido si no no estaríamos chavales y estamos en korking con mayo con victor y con el gran troll y no hola hola que tal lo tiro ya que si no se me va el tiempo Uhhh Nooo se me ha salido se me ha salido ma fuera va bien va bien Hoy en dos Te ah metido con el medio soy pro papu eres proisimo sii lo he hecho de verdad yo tampoco he llegado vayoo hola hola que me empujes vayoo jajajaja muchas gracias simio ayuda simio esto esta facil hay que meterte ahi en medio creo a ver vamos ah ya lo entiendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he metido! ¡Holy One! ¡Holy One! ¡Holy One! ¿Por qué estaba fácil? Si lo he dicho que estaba muy fácil ¡Que va a estar fácil! Bueno, hoy en dos ¡Hala Trollido! ¿Dónde lo has metido? ¿Por qué te has ido tan arriba? ¿Cómo que no? ¡Ah no! ¡No! ¡Está ahí! Me ha estafado entonces el cuarto que hay que estar ¡Vamos Víctor! ¡Tú puedes! ¡Él por aquí! ¡Él por aquí! ¡Víctor! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Es infelible este mapa! ¡Qué puta! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Eh, por fin! ¡Va, va! ¡Habéis todo pesado! ¡Va, vay! ¡Ah! Podemos elegir derecha o izquierda ¡Direcha! ¡Pues yo! ¡Direcha! ¡Yo derecha! ¡He acertado! ¡He acertado! Hola Puede ser, puede ser Hola Oh, oh Joder 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 Pero soy el mejor Como puede ser Que bueno chaval, es que he saltado He pegado un saltito y me he metido por otro Que que? Ya lo veo, ya lo veo No se, hablo que darle a si el resto Si Hola Si, si, vamos, vamos A los tornillos esto Me he quedado ahí, me he quedado ahí Pero que bueno soy, no Si, que suerte Suerte nada, perdona, es saber jugar Es saber jugar Porque soy muy pro, vale Es el mas pro tu de... Hola, mira Víctor, que bien ha hecho Si Uy Y mayo, mira que bien como se esta ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha salido el paquete Este hoyo, ¿No? Este hoyo mas pro que es delante, ¿No? A ver, a ver, a ver Es el fácil, es el fácil Espartaco, espartaco Vamo, 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 vamo Vivo, vamo, vamo No lo he hecho La he hecho La he hecho mayo Vamonos Yo colinchu Andale infinito Pero donde has ido Trollino Que tienes que ir palante Que tienes que ir palante Pero no la asquerosa Pero tira palante De uno dice Vamonos Que se nos hace de dos Vamonos Vamonos Hola cebollazo Con patatas Ahora si Si lo metes No puede ser No puede ser Que asco Que mala suerte En esta puedes tener mas suerte Si quieres eh A ver A ver Pa abajo No hay que hacer nada No hay que hacer nada Se mete solo Salta mayo salta Salta mayo Mira la torre Mira la torre que he probado Mira la torre Que épico Si que es una caracola Madre mía que bajada mas épica Es la torre mas alta del gol Que chulo si me encanta Es como un tobogán cuando me tiraba de niño Hola Y ahora que Es verdad No A ver Y si haces asi Atascao No No Casi casi Lo meto yo solo Baja bolita Baja bolita Baja bolita Vamos Oh Lo meto De tres Bueno de tres no esta mal eh Como no que raro se me queda en el borde Esto es lo mas dificil de este mapa eh Si Lo he hecho Toma He hecho tambien la primera Mira Mira mayo Mira para tras A ver A ver mayo A ver Uy troll Como no Como no A ver A ver Mayito a ver Ah no Mira Buena trolly buena Venga trolly tu puedes Te conoce Te puedes Te puedes nervioso Cuando te hago Si ¡Qué nervioso! Se ha puesto Se ha puesto siempre peor Te quedas en un toque Te se quedas en un toque ¡Qué asquerosidad! ¡Hola! ¿Y este a donde hay que meterla? ¡Mayo! Este hasta acá, mira esta va a salir la táctica secreta La táctica secreta ¡Hola yo si guarde la táctica secreta! A ver... No, 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 lo he hecho mal La táctica secreta Bueno no pasa nada, de dos De dos, de dos Si, 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 de dos Si hombre, que si, que lo he metido aquí Que esta la táctica secreta La táctica secreta me sale bien Si, 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 si ¡Vamos! ¡Hola! 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 No hace el hombre No puede ser Venga hombre, venga hombre De dos De dos, de dos ¿Quién es el mejor? ¿Cuándo es? Soy un pro ¡Soy todo un pro! ¡Hala mira que escaleras! ¡Me saltas! ¡Al, al, al, al inodoro Hay que meterlo ¡Eeeh! Que yo me paso de flojo Me paso de flojo Que no llego ah bueno, me quedo aqui oye en uno lo has hecho? y yo en dos parecemos caca de verdad, somos cacaotas a ver vamos por favor un poco de suerte vamos venga suerte suerte pa mi vamos oh que me meto en todas un poco de suerte me ha metido un dos estroquis dos todos de dos es que este era facil ahora hay que rebotar en la pared es falso en la pared hay que rebotarla hay que rebotar para atras dadle fuerte que si que es verdad que eres un mentiroso que si pasa por debajo me ha pillado por el medio justo madre lo meto pero este es el mismo delante no? parecido esto si que lo meto joni toma que suerte que yo tambien yo tambien y yo no jajaja y victor no ale que paquete que es esto? que plono como un mula nooo no lo he dado está salido que el tipo de entorno y flojo ahora quedarle máximo de fuerzas me he confundido vale con el hecho de una y uno de uno lo has hecho que bueno era el macho que bueno yo no yo no lo he hecho pero yo también lo voy a hacer de dos creo vamos a dar vueltas para mí el caracol y el caracol he metido dos goles me tiene que apuntar dos no dos tantos no menos todo este es la última chicos de la última vamos vamos hay que hacer con igual más el mío y timba va a hacer 14 verás no mentira yo voy a hacer whole in one porque ya lo he hecho yo ya lo he hecho yo si quiero mayo mayo si quiere ya tengo diciendo que he ganado no lo lees lo lees que pone pone whole in one todo pues nada chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así compartidlo con vuestros amigos sobre todo con vuestras amigas darle a like suscribiros a los canales que están en la descripción y para más golfin dejaros los comentarios nos vemos en el siguiente hasta luego chicos a luego la infobito a luego si mi o ayuda a si mi o ¡Suscríbete al canal!